En la Universidad Latina le abrimos la puerta a un mundo de oportunidades con la Escuela de Hospitalidad. A 20 minutos de la capital, el campus Heredia de la Universidad Latina de Costa Rica ofrece la posibilidad a los estudiantes extranjeros de vivir en un país sin ingredientes artificiales. Ubicado en Centroamérica, Costa Rica es un verdadero paraíso donde las playas, volcanes, bosque tropical y los deportes extremos se unen con la mejor experiencia académica de la Escuela de Hospitalidad de la Universidad Latina. El turismo es la llamada industria sin chimeneas que mueve al mundo con diferentes intereses. Esta industria necesita servicios básicos y complementarios para sus desplazamientos y estadías. El programa de administración hotelera es la parte que brinda la hospitalidad a este gran movimiento global en sus diferentes áreas profesionales. Por eso, la Escuela de Hospitalidad de la Universidad Latina ofrece un programa en que los estudiantes adquieren un conocimiento equilibrado entre las materias teóricas y prácticas. La Universidad Latina de Costa Rica cuenta con instalaciones ex profeso para que se cumpla con un programa que es eminentemente práctico. Contamos con las instalaciones con el equipo de punta, el equipo de última generación en estas áreas, lo que permite que el estudiante tenga la habilidad y pueda enfrentarse en el mundo laboral. En el área de gastronomía, el estudiante adquiere un dominio de las bases de la cocina con diferentes técnicas culinarias. ¿Qué encuentran? Bueno, una universidad de cursos, en este caso especialidad, pasan desde cocina europea, todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo, cocina asiática, tenemos una modalidad que quiere decir Asia II, que comprende la parte de cocina árabe y todas sus ramificaciones. Aparte de eso, en la parte de gastronomía, el bachillerato, somos la única universidad a nivel nacional que estamos impartiendo el bachillerato en gastronomía. La industria de la hospitalidad no se limita solamente a servicios en hoteles. También incluye cruceros, restaurantes, trenes, comedores, hospitales, clubes sociales, parques de diversión, entre otros, ya que nuestra actividad va dirigida a diversos sectores que necesitan profesionales especializados en el servicio. Es una carrera 100% apasionante, una carrera en que le enseñamos a nuestros estudiantes a más lo que es el servicio al cliente, la parte de la gastronomía, le enseñamos la parte administrativa de un hotel. Somos la única universidad que brinda un bachillerato en administración de empresas hoteleras en nuestro país. Los estudiantes tienen beneficios de convenios internacionales con las mejores escuelas del mundo, como Le Cordon Bleu, reconocida escuela culinaria que certifica el programa de gastronomía. Además, los estudiantes de administración hotelera obtienen un certificado de operación de hoteles, otorgado por Gleon Institute of Higher Education, una de las mejores escuelas de hospitalidad del mundo. La hotelería conlleva un mundo de estilos de vida y da la oportunidad de convivirlos. Junto con los chefs nos enseñan de todo y también se complementa muy bien con la parte teórica. Mi experiencia en la escuela ha sido bastante amplia, ya que he logrado tener grandes conocimientos y ponerlos en práctica en el campo de la hospitalidad. Y gracias a eso salimos capacitados para enfrentar cualquier tipo de evento y también capacitados para poder montar nuestro propio negocio. Y gracias a los convenios internacionales de mi carrera, no solo se me han abierto las puertas en la industria a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Los profesionales egresados de la Escuela de Hospitalidad de la Universidad Latina tienen la capacidad de gerenciar grandes empresas transnacionales o bien fundar sus propios negocios. Ya que se motiva a los estudiantes a emprender nuevas empresas de turismo. Las mejores instalaciones, trabajos 100% prácticos, profesores altamente calificados y la calidad educativa de la red Laureate International Universities le ofrece a los estudiantes nacionales y extranjeros un mundo de oportunidades con las carreras de hospitalidad de la Universidad Latina de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.